Lo sé, lo sé, a mí también me causa muchísima inseguridad. Hola para los que no sepan, mi nombre es Marilé y tengo 32 años. Yo bajé 90 libras naturalmente con buena alimentación y muchísimo ejercicio. Y que creen, por fin me voy a estar removiendo y operando mi piel excesa plebe. Con The Surgeons of Mexico, en Mexicali, con el Dr. Jiménez. Estoy muy emocionada porque me van a estar haciendo un Mommy Makeover que es una Lipo 360. Alrededor de todo el cuerpo me va a estar haciendo un tummy tuck, removiendo este exceso de piel. Y pues haciéndome la aponoplastinia. Creo que sí dice, al igual que me van a estar levantando los bustos. Y me van a estar rellenando estos hoyitos que tengo aquí. Y moldeando, haciendo una transferencia hacia mis pompis. Así que no se pierdan nada de este procedimiento que voy a estar grabando absolutamente paso por paso. Bye.